El zorro enamorado de la luna Cuando el zorro vio el reflejo de la luna en las aguas limpias del lago, se enamoró de ella, levantó la cabeza al cielo y la vio, era hermosa, redonda y luminosa, y quiso hablarle. Pero la luna estaba lejos, muy lejos, entonces se consoló hablándole cada día su reflejo. La luna en el cielo no lo oía, la luna era lejana y además era esquiva, a veces venía, a veces se iba, a veces mostraba un poco su rostro, a veces se escondía detrás de unas nubes oscuras. Y cuando volvía, se sorprendía de ver siempre al zorro a las orillas del lago, hablando bajito, susurrando algo. Tantas veces la luna vio al zorro, que curiosa quiso saber lo que él decía, en sueños le habló, zorro, zorrito, quiero hablarte un ratito, sube al cerro más alto, yo te daré el encuentro, me posaré en una cima. El zorro desde muy temprano comenzó a subir, subía y subía, no tenía hambre, no tenía frío, subía y subía, no pensaba más en los cuyes, en las guayatas, en las llamitas tiernas, subía y subía, contento subía. Cuando llegó a la cima, era de noche, y la luna ahí estaba, luminosa, redonda y hermosa. Ella se acercó, poquito a poco al zorro, y le preguntó con su voz de luna, zorro, ¿qué susuras en el lago tan bajito? Te canto, respondió el zorro, escucha, luna, lunita, esquiva y viajera, amarte quisiera, y contemplar tu hermosura, si vivir contigo tú quisieras, por ti dejaría la tierra entera, y si no me quisieras, cuidaré tu reflejo la vida entera. La luna, al escuchar esas palabras, sonrió, y tanto se conmovió, que invitó al zorro, a vivir para siempre con ella. Ahí está el zorro enamorado, hasta hoy día, acompañando a la luna, en sus viajes, cantándole, queriéndola, nosotros desde la tierra, lo vemos a veces. fin.